Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda El señor Jorge Robledo y al que deberá asistir este martes para responder por varios asuntos por lo que ha sido cuestionado, como los conocidos bonos de agua y su papel en la firma con figura capital, denunciado por el columnista Daniel Coronel. Casquilla señala que no tuvo ningún impedimento o conflicto de interés al momento de posesionarse como Ministro de Hacienda de Iván Duque. Si en el ejercicio del cargo y de acuerdo con los asuntos que vaya a conocer en un futuro pudiera presentar alguno, el respectivo impedimento o conflicto será declarado oportunamente, señaló. ¿Le puede interesar moción de censura a Carrasquilla? ¿El Congreso puede tumbarlo? Sobre configura capital Carrasquilla explica que fue socio hasta el 19 de julio de 2018, y que desde esa fecha cedió sus acciones a título no oneroso a Lía Ginan, al considerar que era procedente la liquidación de la empresa. Ginan, dice el ministro, fue presidenta de Central de Inversiones S.A. Cisa mientras él era ministro de Hacienda durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Con figura capital, cuyo objeto social era la prestación de servicios profesionales de consultoría y asesoría en temas financieros, de salud, educación, telecomunicaciones, de construcción de infraestructura, entre otros, mantuvo contacto de manera directa de asesoría financiera y estructuración de proyectos con Panamerican Capital para la estructuración de los bonos de agua, la cooperativa COOMEBA y la creación de BancoOMEBA. Al respecto de los bonos de agua, Carrasquilla responde señala que fue una emisión de bonos que se realizó de acuerdo con el procedimiento normativo definido para estas operaciones y que fueron emitidos de conformidad. Con el decreto 4.327 de 2005 y el decreto 2.555 de 2010, a través de los que la superintendencia financiera autorizó la inscripción de bonos ordinarios en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Según Carrasquilla, el emisor de los bonos sería el Patrimonio Autónomo Grupo Financiero de Infraestructura 2008 a 1 y Grupo Financiero de Infraestructura 2010 y no las entidades territoriales. Cabe aclarar que, en los contratos de crédito celebrados por las entidades territoriales con los recursos provenientes de la emisión de bonos, ni yo ni Configura fuimos partes contractuales, explica el ministro de Hacienda. Agrega que los préstamos fueron otorgados por la Alianza Fiduciaria S y que el papel de Configura Capital en ese negocio fue de asesora de la emisión. Carrasquilla fue citado a la plenaria en el Senado de este martes 18 de diciembre en la que deberá responder por estos asuntos. Para muchos sectores políticos, como el que representa el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, Carrasquilla debe renunciar al cargo. Gracias por ver el video.